En los últimos días muchos hermanos vienen sufriendo Pérdidas, muertes, enfermedades Tú puedes ayudar Necesitan esperanza Ayuda y fraternidad Necesitan de ti ¿Te apuntas? Únete y sé voluntario Llevadeo de los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti